De mañana De mañana Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy lunes 18 de marzo del 2019 Iniciando la semana laboral e iniciando la semana saludable De mañana De mañana De mañana Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy lunes 18 de marzo del 2019 Iniciando la semana laboral, iniciando esta semana saludable Yo soy Fulvio Ureña y de inmediato darle la bienvenida a nuestro compañero Francis Rodríguez Muy buenos días, Francis Buenos días, Fulvio, buenos días amables televidentes Agradecidos de Dios por la luz de este día y que nos ayuda a desenvolver en él Que nos dé inteligencia para tomar mejores decisiones Yo soy Francis Rodríguez y junto a mi compañero estaremos llevando todo el contenido de este lunes 18 de marzo Y un contenido interesante porque inicia también la semana saludable Y este es un contenido importante por ti, por mí, por nuestra salud y la salud del pueblo Gracias amables televidentes que nos permiten entrar a sus hogares cada mañana de 7 a 9 por el canal 10 de Telenor Este es su programa de mañana Quiero saludar previo a un asido televidente, a Jesús Que es hijo de Pedro Simé y de Lola Que siempre ve el programa Que tenía deuda con él Porque no lo saludaba No lo había saludado Pero Jesús, mi saludo y espero que esté bien Y sigue viendo el programa Desde Telenor, Canal 10, transmitiendo para todo el nordeste de la provincia de Hermanas Mirabal hasta Samaná También el Canal 14 en Puerto Plata El 41 en La Vega 42 en Sánchez Ramírez 17 en Televiaducto, Espaillat, Moca 46 para Santiago y toda la línea noroeste Y para, en diferido, gran parte de Estados Unidos en el 1014 A través de Canaan Y para todo el mundo Telenor.com.do Un abrazo grande A todos los dominicanos que hacen honor A su terruño querido Con su trabajo honesto En otras latitudes del globo terráqueo De inmediato compartir con ustedes El informe de la Oficina Nacional de Metrología ONAMED Que nos dice que para el día de hoy Las condiciones del tiempo van a estar estables Pocas lluvias Días soleados Pocos chubascos Algunos en la zona sureste Noreste y cordillera central Todo el territorio nacional en su gran mayoría Con pocas posibilidades de lluvia Circulación anticiclónica Temperatura Ligeramente calurosa durante el día En zonas urbanas Tornándose agradable en la noche La madrugada Y primeras horas de la mañana Metrología alerta La uso racional del agua Continúa la sequía De esto estaremos hablando Y también estaremos transmitiendo en vivo El inicio de la semana saludable Directamente desde el servicio regional de salud Esto es de mañana Gracias Julio por el informe del tiempo Pues como habíamos anunciado Amables televidentes Hoy es lunes Y este lunes Está fijado La El inicio De la semana saludable Una actividad que inició hace ya dos años Sí Y de la mano De la doctora Diana Diana Paulino Paulino Sí Y nuestro producto Yerlán La Antigua Que es el Ideólogo de esta Semana saludable Y inició en la comunidad del aguacate Y desde ese momento Involucrar a una comunidad Apenas a kilómetros de San Francisco de Macorís En el trayecto a los bracitos Era verdaderamente un atrevimiento Porque plantearse Hacer De una dieta O de una forma de De consumo De que una comunidad Cada quien en su ámbito Alejado incluso En su mayoría De alguna estrategia de estética O de salud Propiamente Porque esto no es estética Es salud Lo convirtieran En una actividad Social O colectiva En esa comunidad Del aguacate Lo que trajo consigo Entonces Envolucrar a la ciudad También En esta actividad Que durante una semana Todos y cada uno El que lo asuma Recoge aquí En Telenor Y en alguna parte De la ciudad La guía Que indica Los distintos Tiempos O las distintas Comidas Que usted va A ingerir Durante un día Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Y así Hasta culminar el 24 Que es el domingo próximo Con una Ejercitación Caminata Y es Fulvio Quizás uno de los aspectos Más interesantes Y felicitar La iniciativa Porque como decíamos En la entrevista El viernes Hay que hacerle Señalamiento Que no Que no es solamente Que se indica Por una Búsqueda individual O colectiva La de nutrición Balanceada Y que le permita Mantenerse en salud Y en peso Adecuado Pero Ojo Lo correcto Yo soy un político Siempre Politizo algunas cosas Lo correcto Es que en el país En el estado Se defina Una canasta O una dieta alimenticia De los dominicanos Que conocemos Hasta la fecha Arroz, habichuelo y carne Que se consiga Esos mismos elementos Que se pueda Salubrizar Ese almuerzo Y que también Reduzca el costo De De consumo Respecto a la canasta Familiar La semana saludable Debe ser asumida Por el estado Por el estado Así es Es lo que quiero decir Es decir Que En la medida Que vamos Influenciando Y esto Ya no sabe Hasta donde Y la misma doctora Yanira Paulino Diana Paulino Impacta Porque si lo hacemos De forma consciente Podemos encontrar En la semana saludable Una nueva forma De consumo Y por ende Y por ende Lo auguro De la solución De lo que toca La guía La guía Hoy Hoy lunes Se estarán entregando Esta guía En diferentes puntos De San Francisco De Macorís Por ejemplo Por ejemplo Hoy Hoy 18 Lunes 18 A la 9 Se van a estar entregando En diversos puntos De San Francisco De Macorís La coletilla Se van a estar entregando Salida a Santo Domingo Salida a Nagua En paradas En diferentes puntos Se van a estar entregando Esta guía nutricional Y la coletilla Del lunes Si la pueden poner Por favor Bueno Ahorita vamos a presentársela Y también vamos a transmitir En vivo La semana saludable Que desde la dirección Desde el servicio regional De salud Correcto Nordeste Bien Otro tema Bien Importante Es el tema De la sequía Ya la oficina nacional De metrología Emitió una alerta Para el uso racional Del agua En todo el territorio Nacional Porque se ha declarado Una sequía Que dice Oficina nacional De metrología Que esto se puede Extender Pero también De 34 presas Que nosotros tenemos Hay 32 presas Que tienen problema De agua Que tienen problema De agua Presentan Un déficit En lo que es La falta La falta De agua Y esto Simplemente Es alarmante A nivel nacional Los niveles De la presa De Atillo Como Están En niveles Nunca antes Visto Visto Y ¿Qué sucede? De acuerdo Al IRI Que es el instituto Que se encarga De la regulación Internacional De estos asuntos Del agua Tenemos Tenemos Un Una Un periodo Más largo De sequía Nosotros vamos a tener No solamente Hasta Dos meses Como se había dicho No Vamos a tener niveles Por debajo Del 42% De los niveles Normales De lluvia También en mayo En junio En julio Y agosto Es decir Que esto va Para largo Vamos a tener Febrero Marzo Abril Y mayo Por debajo Total En más De lluvia En más De un 50% Y los demás meses Cerca de un 42% Por debajo De lo normal En lluvia Hasta agosto Vamos a escuchar Algunas declaraciones En este caso Luis Yanguela A ver que nos dicen Y otras personas Sobre este proceso Como productores En las distintas áreas ¿Está listo? Mira La provincia Duarte Afortunadamente Todavía No está En En la emergencia Que está La mayoría Del país Pero no estamos Exentos Ya estamos En alerta Porque Nosotros Nos influye Principalmente La región Nordeste La presa De Atillo Que es la única Presa Que mantiene Niveles Aceptables Para el riego Para la generación De energía Y para la agricultura Pero Ya la presa De Rincón Que es la que Tiene influencia Directamente En el acueducto Nuestro Es la que suple El acueducto De San Francisco De Marborís La de Rincón Y Tiene la influencia En lo que es La vega Ranchito Rancho Viejo Sabana Rey Donde En el último Boletín Que dio El Indri Dice que la presa Tiene Para dos meses De agua O sea O sea Un mes Más De reguillo Que eso Puede Malmente Garantizar Lo que es La cosecha De primavera Que ya se está Comenzando a recolectar Ahora De arroz Y El resto Lo dejarían Para los acueductos No solamente El de San Francisco La presa De Rincón Tengo entendido Que abastece De agua potable A varias Comunidades Y municipios Tanto de la vega Como a la provincia De Duarte En el caso De la línea Noroeste Que comprende Mao Santiago Rodríguez Dajabón Y Monte Cristi La situación Es crítica Y en el sur Del país También Lo que es San Juan de la Maguana Elías Piña En San Juan de la Maguana Se tuvo la ventaja En los referentes A la agricultura Que cuando los niveles Bajaron ya A los niveles Que están hoy Ya se había recolectado La cosecha de habichuelas Sin Sin mucho inconveniente En el caso De la línea Noroeste Una parte Unas 26.000 tareas De arroz Prácticamente Están declaradas Perdidas Totalmente Y La ganadería Tú has visto Cómo ha sido Afectada Esa es la zona Donde hay Mayor incidencia En la ganadería Bovina O sea De vacas Toros Y La situación Es crítica Porque las presas Tabera-Bao Que son lo que le dan La influencia A esa zona Están prácticamente Agotadas Al igual que Valdecia En el Gran Santo Domingo Que ya están Racionando el agua Por eso tú has visto Que se han tomado Medidas con los lavaderos Y todo Aunque nosotros Tú has podido ver Que han caído Algunos chubascos En estos días Y siempre se han mantenido Cayendo chubascos No estamos exentos De lo que va a ser Esta sequía Que no se había visto En 50 años En esta intensidad Y hoy Precisamente Entré temprano Al ISRI Que es el Instituto Del Clima Mundial Por sus siglas En inglés Y dice Que el trimestre Abril-Mayo-Junio Que es Se prevé Que en mayo Comience a romper La sequía Todavía Las precipitaciones Van a ser Un 40% Menos Que en los años Normales O sea Que aunque la sequía Rompa Como se dice Normalmente aquí Cuando la sequía Ceda Todavía no van a caer Las suficientes Precipitaciones Para normalizar La situación En la República Dominicana En lo que Concierne la región ¿Dónde estamos Más enfocados? ¿Por dónde Podría ser Más los resultados Negativos? De zona Cuando hay una sequía De esa naturaleza En el país entero Nosotros debemos De prever Todo lo que es La influencia En lo que es A nosotros No corresponde La región Nordeste Entonces La situación Es que Todos Los que Vivimos De la agricultura Ya tenemos Que tomar Las previsiones La mayoría De los rubros Por ejemplo Provincia Duarte Es el cacao Ya ahí tú No puedes hacer Gran cosa Porque el cacao Tiene un ciclo Ahora mismo Estamos esperando La cosecha Que viene En abril Marzo Abril Que es la cosecha Principal Pero Con los chubacos Que han caído No es que no esté Afectada Pero tampoco Está tan afectada Como el año pasado Que fue todo lo contrario El año pasado No sé si recuerdas Que en enero Del 2018 Cayeron precipitaciones Por encima De la media normal Aunque no inundaron No hubieron inundaciones Por eso Tú no No las asocias Con las precipitaciones Pero si fueron Precipitaciones Récord En ese mes Récord Lo que provocó Que la floración Del cacao Se viera afectada Y por eso Hubo una merma En esa parte Ahora va a ser Todo lo contrario Va a ser por ausencia De agua Que aunque han estado Cayendo el chubasco Pero la cosecha Aquí en esta zona Está mínimamente Normal Lo que vuelvo Y te repito Es que Todo el que tenga Agricultura De secano Que no tenga Forma de irrigarla Que siembra Para que el agua Del cielo Sea el que El que los bendiga Con la cosecha Debe de tomar Precauciones No sembrar Hasta que no Se esté garantizado El agua Si tiene agua Y es de un afluente De un río Tiene que monitorear El río Para que No incurra Entonces En pérdidas innecesarias Que pueda entonces Afectar el desenvolvimiento Normal En épocas posteriores A la sequía ¿Qué le garantiza Agrodosa Ya a los productores? Mira Yo lucho mucho Con Agrodosa Porque Te voy a hacer Un panorama general De toda la tierra Que se siembra En el país Apenas Un 14% Se asegura O sea Que De todas Las tierras Sembradas En nuestro país El 14% Tiene seguro Por ejemplo En las zonas Más afectadas La línea noroeste Nosotros En la parte De ganadería Solamente El monto asegurado De las pólizas Existentes Son 200 millones De pesos Eso Para que tú entiendas Han muerto Más de 1500 Animales allá Y lo que nosotros Hemos pagado Es alrededor De 30 O sea Que es muy mínima La influencia El seguro Porque el productor Normalmente Ya sea Porque Se mantiene El año entero Sin problemas Porque Se da lo mismo En la provincia Duarte Se da lo mismo En nuestra provincia A la provincia Duarte Nosotros le pusimos Especial atención En lo que es El arroz El arroz Tú sabes Que nosotros Como nordeste Ya no como provincia Duarte Producimos Más del 43% Del arroz Que es Del país Entero Entonces Como vengo Del sector arrocero Pues para mí Fue más fácil Ir Y tocar las puertas Del sector Y yo Motivarlos Y explicarles Lo que es El seguro agropecuario En Irma y María Ellos vieron Los resultados Del seguro agropecuario Irma y María Agrodosa Pagó 1180 millones De pesos De indemnizaciones A los productores Eso Lo que te quiere decir Es que En el sector arrocero Solamente Fueron 480 millones El resto Fue en el sector Bananero Y el sector De los plátanos Pero es Una importancia Vial Porque Tú Es mejor Tener un seguro Y no necesitarlo Que tú necesitarlo Y no tenerlo Yo siempre hago El símil De tú tienes un vehículo Tú sacas un seguro Tú pasas el primer año No te pasa nada Pasa el segundo año No te pasa nada Oye Tú el tercer año Tú no vas a estar pensando Mira acá yo le estoy pagando El dinero El seguro Y no estoy chocando No me está pasando nada Entonces O lo dejo de pagar O no Tú no piensas así Tú tienes un seguro médico Ojalá tú no usarlo nunca Así es Entonces el seguro agropecuario Es lo mismo Tú lo tienes ¿Están asegurados La mayoría de productores De arroz No No están asegurados Te digo que es un 13 Un 14% Lo que hay de seguro A nivel nacional De todos los cultivos Entonces ¿Qué hemos estado haciendo? Bueno En el sector agropecuario El banco agrícola Los financiamientos Que el banco agrícola otorga Están condicionados Al seguro agropecuario O sea El banco agrícola Te presta El dinero Para sembrar arroz Y auto Gracias Al máster Ahí vimos una descripción Por Luis Llanguela De lo que ha sido La unidad O lo que él dirige Agrodosa Quienes Fijan una Póliza De seguro A favor de los productores O los productores La pueden adquirir Para proteger su cosecha Y en momentos de desastre Esto Es lo que le garantiza La no la pérdida Total Sino Sostenerse Y garantizar Poder reiniciar La cosecha Pero de todas maneras Lo que si Tenemos es Como decía Fulvio Que el efecto Del niño La El impacto Que ha tenido El hombre En la tierra De nuestro propio Habitado El cambio climático El cambio climático Genera Esto Ustedes recuerdan Que dos años atrás Fue mucha lluvia Hoy es seca Desorden total Desorden total Y esperamos Que Dios Como siempre A República Dominicana Y la Virgen De la Altagracia Ilumine Y proteja Y devuelva La lluvia Y las aguas Necesarias No más allá Las necesarias Para la sostenibilidad Del campo Pero sobre todo De la vida De los dominicanos Por tener Agua potable Y tener el acceso A esa agua Que es un derecho Humano Y un derecho Fundamental Consagrado En la constitución De la república Y el instituto Para el clima mundial El ISRI Ese instituto Tiene más de mil Científicos Trabajando Y nos dice Que La cantidad De lluvia Que va a caer A partir de mayo Va a ser 40% Menor A lo normal Ya ustedes saben Mayo, junio, julio Agosto, septiembre Menor A lo normal Vayámonos preparando A hacer uso racional Del agua Semana saludable Ya iniciamos Este 18 Con la semana saludable De Telenor Súmate Hasta el 24 De marzo Siete días De informaciones Y orientaciones Sobre estilo De vida Saludable Finalizando el 24 En la ruta Treetway Ocho kilómetros Para corredores 12 kilómetros Para bicicletas Y 4 kilómetros De caminata Partiendo A las 9 De la mañana Desde el parque José Francisco Peña Gómez Frente a Telenor Hacia el club Mayorista Donde se llevará a cabo Festival deportivo Con aeróbicos Zumba Bolíbol Baloncesto Entre otros Además Rifas Regalos Y mucho más Semana saludable Porque tu salud Depende de ti Un evento De Telenor Y en L&R Comercial Uno de los espacios Más importantes De tu casa Es la sala Más barato Que nadie Con nosotros La sala Que tú te mereces La sala Que debes Aprovechar En L&R Comercial Del 12 Al 25 De marzo La semana De la sala Muchas ofertas En todos los artículos Y en todas nuestras sucursales En todo el país La semana De la sala Busca tu sala En L&R Comercial Bueno Saludar a los amables Televidentes Del WhatsApp Ahí vamos Bueno Ahí tenemos Bueno Felicidades Cristino Se graduó Cristino Rodríguez De abogado Felicidades 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 A Cristino Ahí vemos Una foto Enviada El sábado Al programa Tenemos también Que Ahí está Cristino Felicidades Mucho éxito En la carrera Que inicias Y a todos Tus compañeros Ya en la antigua Ahí está La guía Que nosotros Estábamos buscando Mírala ahí Esa es la guía De la semana Saludable Hoy lunes Inicia con yogur Y de ciruela En una merienda Entre las 8 y las 12 del día Una fruta En el almuerzo Vegetales al vapor Pechuga de pollo Está bueno Y del mediodía A la cena Que debe ser Antes de que se acueste el sol Merienda una fruta Y en la cena Pan tostado Integral Queso descremado Así inicia el lunes En la semana saludable Ya sabe recoger Aquí en Telenor Y en algunos puntos La guía Fior Sector Hermanas Mirabal Buenos días Para que me feliciten A mi hijo Leandro Que está de cumpleaños De parte de su madre Fior Muchas felicidades Leandro Que cumpla muchos más Sea un hombre de bien Y honre a tu madre Y a tu padre Felicidades Felicidades Leandro Que eso es lo que se pide Siomara Quesada Nos envía Un video De una persona Un ladrón Que se robó Un motor Míralo ahí De la Funeraria Don Benigno Aquí en la Salceda Ese individuo Entró Ustedes lo ven Y luego sale Con la motocicleta Si alguien lo conoce Denuncia Él la fue a buscar Porque estaba ahí Guardada Míralo ahí Ahí se fue El desaprensivo Gracias Yomara Por la información Leo En el Sánchez Hermanas Mirabal Muchachos Háganme el favor De informar El ayuntamiento De La Peña Que se descuidó Con la basura De la comunidad De La Guazuma A los bracitos Muchas gracias Bueno Correcto Esa es una zona Que le corresponde Al ayuntamiento O al distrito Municipal De La Peña Al director Oriol Negrín Que ponga Atención Que la basura Está arropando La comunidad De La Guazuma Camino A los bracitos Y el terminal 4724 Nos envía una foto Buenos días Bueno Este es una Ah esto es Rafael Díaz Que está mandando Sus actividades De campaña Día de ayer Se confirmó Rafael Díaz El garantía Para el PLD Gané En la alcaldía Cientos de dirigentes Y candidatos Originales Lo proclaman Como su candidato Los regidores Participantes Fueron César Acosta Damián César Acosta El empresario Solano También Participaron Fátima Roque Y la diputada Andres Acosta Diputada Y Andres Acosta Senador Bueno Ahí está Rafael Ahí están Pasa por la oficina Los temas De De la factura No le estamos dando Seguimiento a través Del whatsapp Porque nos ven Cada mañana Esto es de mañana En breve volvemos Hay más contenido Gracias por permanecer Con nosotros En de mañana La verdad Fulvio Que este lunes Tendremos muchas actividades Pero sobre todo La semana saludable Dará inicio A un nuevo estilo De vida Yo lo voy a asumir Ya yo me comí Hoy mi yogur Que es lo que toca En la mañana Correcto Ya yo me tomé Mi yogur Lo pueden tomar Con ciruela Atención No es que se lo tome Lleno de azúcar No Porque sinceramente Si se lo tome Lleno de azúcar Usted no está Ninguna semana Y mira que es agradable Con la ciruela Se compensa Claro Se compensa Se compensa Ya se oye la música Y tenemos cerca de nosotros A Vladimir Paula Buenos días Ahí está la música Buenos días Francis Buenos días Aquí estoy desesperado Esperándote Y más porque está cerca Aquí presente hermano Adiós las gracias Adiós las gracias también Francis Bendiciones para ustedes dos Igualmente Y para todos los hermanos televidentes Que desde ya Hacen contacto con nosotros En el número uno En de mañana Aquí estamos Miren Inmediatamente Vamos a las noticias En el ámbito internacional Miles de personas Marchan en Francia Por el clima Unas cien mil personas Según los organizadores Participaron este fin de semana En París En la marcha del siglo Una manifestación Destinada A denunciar La inacción Contra el cambio climático Así está Estuvo por allá Esa actividad En Francia Señores Masiva Denominada La marcha del siglo Veamos El clima Para la ecología Para Estoy a favor De hecho No estoy en contra Yo estoy por algo Hoy vemos que hay gente De cada generación Todos están ahí Todos ayudan Hicieron su pequeña señal Así que hay una buena movilización Está la manifestación En Francia Por el clima Señores Miren En ese mismo orden Jóvenes latinoamericanos Marchan Contra el cambio climático Miles de jóvenes En Chile Argentina Y Colombia Se manifestaron Exigiendo A los gobiernos Medidas concretas Contra el cambio climático En el marco De una jornada Mundial De protestas Adelante El planeta necesita Que tomen Hoy Decisiones Para nuestras Futuras generaciones Si no Si no es así En los próximos años El panorama Va a ser mucho Peor De como es hoy día Creo que está Un poco En nuestra naturaleza Decir Tenemos que hacer algo Somos nosotros El futuro Y también el presente Y si nosotros No lo hacemos No lo hace nadie Entonces si bien Nosotros estamos Exigiendo a los políticos Que tomen cartas En el asunto Y que hagan Todas estas cosas Que nombré anteriormente Tenemos que ser nosotros Quienes estemos acá Encabezando Estas movidas Me encantaría Que mucha gente Estuviera acá Con nosotros Porque nos sentimos Cansados Nos sentimos cansados De vivir esta problemática Que en la cual Mucha gente Es inconsciente Así mismo es Ahí está Repito La manifestación Llevada a cabo En Chile Argentina Y Colombia Miren En otro orden Rinden tributos A las víctimas De ataques En Nueva Zelanda Así que recuerden Ustedes Lo ocurrido ¿Verdad? Lamentable Masacre La pasada semana Y este fin de semana Le rindieron tributos A ellos A los caídos Veamos Muchos de ustedes Habrán estado allí Y sabrán Que la discusión Reconoció En primer lugar Que esta no es La Nueva Zelanda Que conocemos No Ahí está Señores Increíble Eso aconteció La pasada semana En Nueva Zelanda Entrando ya Con las noticias En el ámbito Nacional Miren Un muerto Y varios heridos Durante enfrentamiento Entre un O entre haitianos Y militares Dominicanos En la frontera El hecho ocurrió Por la cercanía Por allá En Elías Piñas Escuchemos un poco Del audio ambiental De lo ocurrido Adelante Romando Estamos En un enfrentamiento De la misma línea Piedra Allá Allá Soldado Dale su pedra también Oye Dale su pedra también Enfrentamiento Piedra Vamos 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 Lo entiendo Mira Guardia Estamos Cerrando con esos 60 Los locos No la suelten Ahí está el momento del comandante que dirigía al parecer la tropa militares dominicanos le decía de por qué ese militar utilizaba el arma, una A-40 señores, una A-60 increíble, ahí les reprochaba tengan cuidado con usar eso me dicen por aquí que eso acaba señores con medio pueblo esa A-60 increíble, eso fue, repito en la frontera por allá específicamente en Elías Piña miren, refuerzan la vigilancia en la frontera domínico haitiano tras justamente el conflicto acontecido este fin de semana y que dejó como saldo hasta el momento estos enfrentamientos entre haitianos y militares un muerto y varios heridos así que la Armada Dominicana ha tomado la decisión de reforzar la frontera domínico haitiana debido a la situación y lo que aconteció este fin de semana ahí está entrando ya en el ámbito local regional, vamos a ver una mujer nos denuncia llegó hasta Telenor ahí está denunciando que sus hijos la maltratan y le quitan el dinero a su abuelo caramba escuchemos que el papá mío va a cobrar los hijos míos cogen y van y lo ponen a firmar para allá cogerle el dinero al banco ajá pensionado por el trabajo del seguro y los carneses del seguro viejo de él se lo se lo cogieron de allá los hijos míos entonces que ellos han hecho eso otra vez que los hijos míos no, no me maltraten no hagan ese maltrato que están haciendo conmigo ese maltrato esa injusticia que están haciendo conmigo y de una vez quieren llevarme para el hospital que han sacado papel de loco yo no sé ellos son los que tienen que beber pastillas ellos son porque están mal de la mente señores ahí está esta señora llegó hasta Telenor caramba qué lamentable qué pena esta situación de esa señora que denuncia esta acción por parte de sus hijos miren la Universidad Nordestana Católica Nordestana gradúa a 312 nuevos profesionales ahí está la actividad realizada este fin de semana en el salón mejor dicho en la cancha en el polideportivo de esa alta casa de estudio aquí en San Francisco de Macorís 312 nuevos profesionales felicidades escuchemos al rector Fausto Ramón Mejía Vallejo adelante juran ustedes ante Dios y la sociedad ser fieles a la verdad servir a los demás sin esperar ser servidos respetar los derechos ciudadanos y cumplir a cabalidad con sus deberes profesionales si así lo hiciesen Dios y la patria les premiarán en caso contrario responderán ante ellos queridos graduandos y graduandas en este momento les autorizamos el cambio de borla aquí está la actividad repito la graduación realizada en el polideportivo de la universidad católica nordestana 312 nuevos profesionales a propósito de esta graduación nosotros les cuestionamos a algunos de esos nuevos profesionales aquí en San Francisco de Macorís sus expectativas sobre las carreras de las cuales ellos han optado cursar estudiar escuchemos entonces alguno de ellos adelante maricé contabilidad seguir adelante mis estudios administración de empresa bueno ahora es que inicia ahora es que inicia este proyecto de vida vamos a darle lo mejor a la sociedad por eso pasamos por aquí no es fácil hay recaídas pero lo más importante no quedarse en el suelo la administración de empresas más metas por cumplir y seguir adelante licenciado en contabilidad gracias bueno seguí capacitándome y hacerme un buen profesional ¿qué tenéis el CEDA? contabilidad bueno yo personalmente quiero hacer una maestría afuera y quiero llegar a trabajar en el Banco Central muchas expectativas qué importante qué bueno estrazar se meta seguir hacia adelante como decían muchos de ellos este es apenas el comienzo para seguir cultivando el éxito sembrando mucho más en sus estudios qué bien miren juez lamenta conflicto entre el procurador general y la jueza Miriam Germán le cuestionamos al magistrado Claudio Aníbal Medrano presidente de la corte de apelación del distrito judicial Duarte sobre el conflicto entre ambos y qué nos dice Aníbal Medrano escuchemos un acontecimiento lamentable que lo deseable para nuestro país es que no hubiese ocurrido y yo espero que haya una salida honorable y que de esta experiencia salga fortalecida la nación dominicana que de algún modo haya una una salida que satisfaga la necesidad que el pueblo tiene de una explicación frente a esa situación eso es lo que esperamos está Claudio Aníbal Medrano presidente de la corte de apelación del distrito judicial Duarte señores ya escuchamos hace un momentito al director ejecutivo gerente de agrodosa el ingeniero Luis Changuela donde verdad hablaba sobre esa situación y Luis Changuela decía nos decía también que hasta el momento no representa la sequía actual significativamente no representa no está bueno no está verdad luchando o mejor dicho afectando a la provincia de Duarte nos decía hace un momentito Luis Changuela miren yeren joven apuñalada en el sector Los Chiripos se trata de Walder Antonio Cáceres herido de tres puñaladas en Los Chiripos por un hombre según él identificado como Juan Andrés Reynoso mejor conocido como Chu escuchemos lesionado adelante yo tenía una pequeña discusióncita él y yo y ya yo había aceptado eso ya yo no estaba en problema con él y había me echado un ramo en la casa y yo lo iba a tirar para el solar y ese me aplastó y cuando yo quise voltear para adelante y quise venir a mirar y ahí me había dado me había agarrado por aquí me dio tres puñaladas que me estuvo a tirar la vida ¿Quién es él? Juan Andrés Reynoso de la Cruz alias Chuco yo le pido a las autoridades que hagan su trabajo que cuando lo agarren le den su cárcel que tiene que merecer porque no fue un pollito con una persona no se entiende y me estuvo a matar ahí están las declaraciones del lesionado tres estocadas señores increíble como quedó ese joven denuncian mal olor de aguas residuales en contenes de la calle Las Palmas aquí en San Francisco de Macorí señores terrible es estar por ahí terrible es caminar por esa acera en la calle Las Palmas así que vamos a ver lo que nos dicen algunos de los moradores en esa zona adelante Los niños tenemos nuestros niños que se están enfermando con esta agua apoyada la posada toda en el continente Lleve mucho Eso tiene un mal olor que nadie lo aguanta Que hagan algo porque esos mal olores tan fuertes y uno no soporta ese olor en la calle Soportable esas aguas Soportable esas aguas Eso es un agua que eso deben de limpiarlo porque eso es un agua que no hay compasión con los compañeros con las demás personas Lleve mucho Lleve mucho que hagan algo porque esto le molesta a las personas que viven por aquí y es un deber de que esto se le limpie para que se le organice para que ellos se sientan felices Y es de verdad Claro Sí, mucho Bueno señores ahí está Eso es en la calle Las Palmas Increíble Así que las autoridades competentes deben de prestarle atención a esa situación que afecta el medio ambiente en nuestro municipio de San Francisco Miren en un acto realizado en uno de los salones de acto valga la redundancia de la ciudad ganadera En el día de ayer el presidente del PLD en el municipio de la provincia de Duarte Emanuel Trinidad dio a conocer sus aspiraciones a su precandidatura verdad a la alcaldía de San Francisco de Macorís Emanuel Lanzada Ahí está oficialmente su precandidatura Escuchemos a Emanuel Trinidad Adelante Nosotros vamos a construir cuatro mercados a tener y móviles y lo haremos cuatro productos candidatos En la parte dos uno de los espinos cuatro y en la parte uno uno va a ser destinado en Vistana en que posee el 26% de la población en la esquina que aquí se termine y también en los campos de Cisán Yo tengo la seguridad el apoyo de mi partido y el apoyo de la gran mayoría de San Francisco Macorís Yo el 3 de octubre voy a sacar la primaria y el 6 de octubre Ahí está en el momento en que Manuel Trinidad decía alguna de las cosas que haría de llegar a ser alcalde de aquí de San Francisco de Macorís Ahí está cuando fue felicitado por sus seguidores en ese acto aquí en San Francisco de Macorís El agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua Randy Land 100% purificada con sistema Osmosis porque es tan dominicana como tú llámenos al teléfono que aparece en pantalla para servicio a domicilio porque no es lo mismo un galón de agua que un galón de agua Randy Live señores para que lo sepa agua Randy Live exquisita no hay tiempo para más bendiciones gracias por habernos permitido llegar hasta sus hogares si el todopoderoso lo permite estaremos aquí mañana temprano es todo por el momento hermanos del alma Fulvio Francis así que ya Raquel llegó salúdenme le ha sido un grato placer compartir con ustedes igualmente gracias a ti por las noticias vamos a darle la bienvenida a Raquel que se integra en este buenos días Raquel buenos días Francis como estás buenos días a todos los que están aquí conectados con nosotros como de costumbre por el canal 10 y a través de la internet hoy es día de San Cirilo de Jerusalén según la iglesia católica 18 de marzo bueno en el ámbito internacional Vladimir colocaba una información una noticia sumamente interesante y es esta marcha protesta que realizaron los estudiantes de todo el mundo oigan bien de Sidney a Copenhagen de Londres a Berlín de Roma a Hong Kong de Madrid a Barcelona aquí en República Dominicana aquí cerquita de nosotros Salcedo marchó también los estudiantes del Liceo Científico Miguel Canela Lázaro pero también se sumaron a ellos La Terrenas Cabarete Samaná Santiago San Pedro de Macorís y Santo Domingo o sea que República Dominicana no se quedó afuera fue motorizado por el Liceo Científico de la provincia Hermanas Mirabal Miguel Canela Lázaro porque la importancia de esta protesta en el día mundial de la lucha estudiantil contra el cambio climático si pueden ponernos unas imágenes que he mandado por favor al WhatsApp para proyectar también la participación de nuestros estudiantes de Hermanas Mirabal más de mil estudiantes se lanzaron a las calles a caminar el pasado día 15 para protestar contra el cambio climático y los efectos que lograrán ellos emitieron un documento por favor las imágenes que están en el WhatsApp emitieron un documento que hicieron llegar a través del diputado Fick Risse Camilo a la Cámara de Diputados era esa la intención de hacerles saber la situación de cómo está el clima en el mundo y en nuestro país ellos hicieron esta convocatoria por la que se sumaron esas otras provincias que les mencioné marcharon desde el Liceo Científico en Villa Tapia hasta el Parque Duarte en Salcedo los jóvenes se sumaron además a esa escuela de Ojo de Agua del Liceo Emiliano Tejera María Josefa Gómez y Villamaro entre otras además de instituciones de servicio de la provincia como la Oficina para el Desarrollo de la Mujer la ADP las cooperativas diferentes cooperativas y en Tarima proclamaron la necesidad de tomar acción rápido sobre todo detallaron las peticiones al gobierno dominicano y se juramentaron estudiantes que forman tres organizaciones ecologistas en los tres municipios de la provincia sonaron las palabras fuertemente de Loreny Guzmán a presidente del Consejo Estudiantil del Liceo Científico y le cito para cerrar nosotros somos el futuro pero el futuro de una sociedad muerta si no se realiza un cambio ahora así es que enhorabuena felicidades que se integren a luchar en esta protesta ha generado que el gobierno dominicano cuando se debió de firmar el acuerdo de París dejara vencer el plazo el pasado año y es porque tenía ya en su en su realizaciones como una propuesta de solución de energía en el país que la necesitamos es una lucha mundial y todos se han sumado y están pidiendo las otras naciones que hayan legislaciones ambientales una mayor más rigurosidad pero no podemos perder las esperanzas debemos animarles a luchar a todos y los estudiantes hacen una buena labor la sociedad no solamente se ve a lo bonito de Salcedo y que estamos participando 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 cuando aquí la política genera las soluciones posibles que tenemos con Punta Catalina generó que el presidente no pudiera firmar o no que no pudiera no quiso firmar o no lo hizo pero eso no es culpa de los estudiantes pero perdón pero no estoy criticando a los estudiantes Raquel tiene que saber en el contexto de que la lucha para que tenga efectividad tiene que existir una conexión con el orden estructural político y de administración del Estado en el país estamos haciendo marcha en Francia en esto aquí Punta Catalina generará todo el porcentaje que usted pueda imaginar para sostener un Estado en situación de invernadero porque lo que produce posterior para conseguir energía es tres veces tres veces la cantidad de petróleo del carbón que va a usar y después no tendremos salida ustedes recuerdan lo que pasó en Samaná cuando trajeron la ceniza de la planta de Puerto Rico que indemnizaron a esa parte por dos millones de dólares porque encontraron culpable a esa empresa pero peor aún que aquí no se juzgó a nadie bueno mire el cambio climático no es un relajo es un asunto demasiado serio y lo que dijo esa señorita en su discurso es sumamente importante tiene todas las realidades esta generación ha sido irresponsable con las generaciones venideras irresponsable en materia de cambio climático tenemos punta catalina que nos va a arropar completo y va a solucionar la parte energética que nos va a costar o lo que nos está costando más de tres mil millones ahora mismo como la temperatura del océano atlántico han aumentado a un grado grado y medio y produce una falta de humedad en el aire y los vientos alis entonces arrastran y se van hacia el pacífico y aquí nos quedamos entonces con sequía que es el efecto del fenómeno del niño en esta parte del hemisferio aquí esa sequía prolongada y provocado por el calentamiento global un asunto demasiado serio así que les animamos a los estudiantes a seguir luchando a seguir marchando a seguir elaborando los documentos para mandárselo al gobierno para que su voz sea escuchada ánimo estudiantes en otro orden varios heridos y un muerto durante el enfrentamiento en la frontera entre haitianos y militares dominicanos lo que vimos ahí es una especie de muestra de ensayo de lo poco que puede suceder por la irresponsabilidad del gobierno actual porque Balaguer dijo claro lo que entendía era un despropósito cuando pretendían que la frontera dominicana fuera un centro de refugiados porque siempre han intentado convertirnos a nosotros en una isla de refugiados sobre todo sectores poderosos que asusan para que sea una sola isla es decir que no hayan dos naciones sino que república dominicana cargue con el drama humano que es Haití allá no hay forma de recuperación porque la misma clase internacional que ha devastado esa zona lo ha dejado a su suerte y no ha dejado a nosotros la responsabilidad de protegernos a nosotros y también de proseguir la vida de los haitianos en Haití y eso es imposible esto que le sirva a los a los a los que dicen ser humanistas si de esa forma se puede tener nación sociedad cuando nosotros no tenemos los mecanismos ni los recursos para contener el mismo número o más de ciudadanos mal pasando en Haití y que república dominicana que ya lleva una carga muy importante y ha sido solidario lo siga cargando espero en dios que eso se pueda corregir que el gobierno sepa controlar y no se convierte en un problema humano político y militar en esa zona porque ahí si tendremos lágrimas de sangre bueno por otra parte aquí en San Francisco de Macorís la universidad nordestana graduó 312 nuevos profesionales en la entrevista que nosotros vimos que le hacía el reportero a y nuestro redactor de noticias Vladimir a los estudiantes pudimos observar y escuchar las carreras tradicionales contabilidad administración derecho contabilidad administración derecho y yo me pregunto cuando nuestras universidades harán suyas las carreras que se necesitan en este nuevo tiempo que hacen falta todas se necesitan y estas también hacen falta pero aquellas que encauzan nuestra nación como un plan de nación de desarrollo en estos nuevos tiempos esas carreras que se están ahora mismo demandando en toda parte del mundo pero bien enhorabuena a esta graduación de 312 nuevos profesionales y ojalá que ellos se puedan insertar en el tren productivo y otros prepararse mejor en otros adelantos como ya decía parte de los estudiantes entrevistados o de los profesionales entrevistados bueno ahí felicitar al pastor Josué Tineo ahí lo vimos en el bloque si nos lo pueden poner sería un éxito esa información de la graduación de la Universidad Católica Nordestana el pastor José Tineo ustedes saben que ha venido pasando por una situación de salud muy delicada con cáncer y varias operaciones y gracias a Dios pudo ver culminar este proceso de profesionalizarse le duró mucho tiempo por esa misma situación de salud pero logró su meta un ejemplo verdadero del coraje de triunfar así como él escribió su obra su libro que ha puesto y que a circulación ya hace un tiempo así que enhorabuena felicidades ejemplo de constancia enhorabuena un abrazo bien grande desde aquí a él a su esposa a toda la familia igualmente nos unimos a esas felicitaciones y que siga avanzando la señora que denunció que sus hijos ella perdió el control de sus hijos y ciertamente son un problema para ella y su familia ya en República Dominicana hace tiempo que debió de existir el órgano dispuesto para definir el derecho de familia en la República Dominicana consagrado en la Constitución y es el órgano que debe desregular las relaciones de familias entre sí y el Estado y el Estado con ellos pero vale la pena que violencia intrafamiliar alguien ayude a esta señora y ponga en condiciones de verificar si esos muchachos están en la edad de adolescentes o son adultos para que corrijan eso porque eso es de muy mal gusto y eso es parte del trabajo que debe hacer la autoridad para que ayuden a esta señora en procura de reducir el daño que le están causando tanto a ella como a su padre a sus abuelos estos muchachos que socialmente parece ser tienen problemas o dificultad de comportamiento en clínica doctor Vargas ahí les ofrecemos todas las atenciones de odontología general limpieza dental clínica doctor Vargas corrección de caries tratamiento de canales tracciones dentales aceptamos todos los seguros y en el seguro contributivo las damas no van a pagar diferencia en este mes de marzo contamos también con la doctora Diana Vargas cirujana bucomacilofacial en el centro médico materno infantil y también en Salcedo clínica doctor Vargas teléfono 809-290-7383 y 829-761616 clínica doctor Vargas bueno y les recuerdo que LIR comercial les recuerda a ustedes que uno de los espacios más importantes es la sala y que la utilizamos para todo para comer ver televisión descansar la juntadera para estar haciendo nada por eso es importante tener su propia sala aprovecha en LIR comercial desde el 12 al 25 de marzo la semana de la sala muchas ofertas en todo lo que necesitas para tener tu propia sala esa la que te gusta visita todas las tiendas de LIR comercial en todo el país y cambia esa sala por tu sala del 12 al 25 de marzo busca tu sala en LIR comercial nos vamos a la pausa retornamos con más aquí en de mañana Hola soy Luis Almonte del Club Pedaleo San Francisco y te invito a que te sumes a la semana saludable del 18 al 24 de marzo la salud depende de ti ya tienes tus nuevos vasos coleccionables de Coca-Cola ve a los colmados participantes y por la compra de una botella 1.25 litros retornable más 25 pesos recibe uno de los cuatro vasos de los puntos icónicos del país participan Coca-Cola Sprite Country Club y Fanta coleccionalos juntos llegó la temporada más cremosa y más sabrosa del año una temporada para compartir Llegó la temporada de las habichuelas con dulce carnation la temporada para compartir las habichuelas con dulces más cremosas y más sabrosas y tú ¿con quién vas a compartir hoy? ¿no es lo mismo sin carnation? la atención primaria solución de presente y futuro después de 17 años de estar en vigencia la ley de seguridad social la atención primaria es una necesidad no puede esperar más es una situación necesaria Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales Cizarril Sigue ahorrando con los días de especiales del supermercado por venir disfruta todos los jueves de nuestra área de quesos y embutidos además de panadería y repostería con descuentos de hasta un 30% todos los viernes son de bebidas con un 15% de descuento y los domingos de abarrotes con descuento de hasta un 25% en la canasta básica y artículos de limpieza disfruta de nuestro nuevo horario de lunes a sábado de 7 de la mañana a 10 de la noche y los domingos de 7 de la mañana a 9 de la noche somos Supermercado por venir la costumbre de vender barato todavía no ha cambiado tus lentes la óptica máxima visión declara marzo mes de la vista y las ofertas cristales monofocal más montura un año de garantía 850 pesos bifocales invisibles y flactores más la montura que elijas en vitrina 1200 pesitos progresivos normal antes 2800 pesos por este mes de marzo 1050 pesitos más la montura que elijas progresivos transición policarbonato antireflejos antes 6800 pesos ahora 4400 pesitos descuento real no cuento porque en este mes de marzo nadie en San Francisco se quedará sin sus lentes visítanos en la calle Castillo Esquina de la Cruz frente al gran porvenir San Francisco de Macorís óptica máxima visión no cuento 20 20 20 21 20 21 21 21 20 21 22 23 24 24 24 24 Gracias por ver el video. Muchas gracias. Nos encontramos directamente en la Oficina Regional de Salud Pública, en lo que será el inicio de la Semana Saludable. Diversas personalidades de distintas organizaciones se han dado cita en lo que será esta Semana Saludable, auspiciada por nuestra compañía Telenor. Como pueden observar, en estos precisos momentos, se están dando cita ya las distintas personalidades de esta ciudad del Jaya para el inicio de la Semana Saludable, donde hemos preparado para ustedes una gama de actividades, incluyendo desde una guía saludable hasta las actividades que estaremos realizando en toda esta Semana Saludable. Destacar que el próximo domingo estaremos realizando lo que será nuestra gran marcha, donde estaremos realizando caminata, recorrido de bicicleta y diversas actividades recreativas. También destacar que estaremos entregando lo que es la guía saludable para que las personas puedan alimentarse, adquirir alimentos saludables y de esta manera obtener una mejor salud. Es todo lo que tenemos por el momento. Retornamos con ustedes a los estudios. Gracias a Arismendi, la antigua, reportando desde la Dirección Regional de Servicios, de Servicios de Salud de acá, de San Francisco de Macorís. En unos instantes, ustedes ya vieron que están los aprestos, está todo listo para casi comenzar este lanzamiento oficial de la Semana Saludable, sobre todo que tiene una semana con diferentes actividades importantes que vamos a compartir en lo adelante. Vamos a permitir que la doña pase con el cafecito, doña Felicia. Mientras ya nos trae el café, quiero dar una denuncia que nos envían de la urbanización Caperuza. Es el presidente, Héctor Frías, de la urbanización Caperuza. Buenos días. Presidente de la Junta de Vecinos. Muchas gracias. Próximo a la calle Paul Penzi Harry, de la urbanización Fortuna, seis casas antes del parquecito, están atracando en motores, específicamente entre las 2 y las 5 o 6 de la tarde. De 1 a 2 y de 5 a 6, tienen horario, señores. Y son las damas, las señoras de servicios de las casas de esa zona que al salir de sus trabajos son atracadas. Le pedimos al general Olivense, a los servicios de persecución, al DICAM, que pongan atención a estas urbanizaciones, que no la dejen a la suerte, que van más de 10 atracos. Distinto a lo que dijo nuestro amigo Olivense el otro día, pero se refería obviamente al tema de la universidad. Aquí hay que ponerle atención a eso. Esta es una denuncia que están haciendo la Junta de Vecinos de Caperuza. Ya saben. Bueno, seguimos en el WhatsApp, nos escriben nuestros amables televidentes y Belice de Pantaleón desde Salcedo. Nos saluda, nos pregunta cómo estamos, estamos bien por la gracia de Dios. Esperamos que usted también lo esté. María del Carmen Tejada escribe, manda la foto. Ella también se embistió el fin de semana de licenciatura. Nos dicen que, a ver, bueno, pero fue así, en alta gerencia. Magister, enhorabuena, felicidades. María del Carmen Tejada, dice ella que se embistió el pasado sábado. Enhorabuena, felicidades. Que sigan los éxitos. Ramón Molina de los Rieles manda esta foto de publicidad. Aquí en que están publicitando a Juan Bosch. Sí, dice que Dios nos bendiga. En el día de ayer comenzamos a trillar nuevos rumbos de organizar todos los sectores y desde ahí crear la plataforma de trabajos para tener una ciudad segura. Dice que Juan Bosch quiere que sea el alcalde. Radamés Borges de La Romana escribe, dice, buen día, que hay de cierto que el gobernador iba a entregar los apartamentos para los damnificados del barrio Azul. No tenemos esa información. Ahí no se ha construido apartamento. Lo que se estuvo fue haciendo casito y reparando. Y en el mismo sitio, prometiendo el mismo abogado. Pero no apartamentos. Eso es un rumor, todavía no es cierto, mi querido Radamés. Kile Polanco escribe, manda una postal de Feliz Lunes para usted también. Miriam Cordero escribe, dice, es para que me feliciten a mi abuela, que hoy cumple 90 años. Enhorabuena. Ella, él en la i, ella, tranquilita. Qué bendición llegar a esa edad. Ya quisiera yo, doña. Qué bueno. Felicidades de parte de toda su familia. La señora Gabriela Jaques. Cariñosamente, doña Rosa. Así que felicidades. No, vengan tú, Lulú. Eso me pasa. Bueno, escribe el número que termina en 0482. Les recordamos a nuestros amables televidentes que no podemos tomar llamadas del WhatsApp. Nos pueden llamar al teléfono normal, el 809-725-0505. En el WhatsApp solo para imágenes, textos, y con mucho gusto la compartimos. Nos escribe, dice que, buenos días y saludos a los tres. Con todo mi respeto a los tres, se ve muy feo la falta de profesionalismo. Interrumpir las ideas o comentarios de uno de ustedes. Pasó con la interrupción a la dama. Francis, discúlpeme por mi observación. Ahí está su opinión, en el libre juego de la democracia. Ahí está su opinión interesante. Creo que tú habías terminado. Lo único que hice fue... No, no había terminado, pero no hay problema. Yo soy muy impaciente. Hay un contacto. Buenos días. Sumamente democrático. Buenos días. Sí, buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, le he explicado. Muy bien, ¿y usted? Estamos llamando a Freddy y a Francis Rodríguez. Francis, quien te habla es el medio número uno. ¿Cómo? Quien te habla, Francis, es el medio número uno. Ok, medio. Por lo menos, a mí. Sí, sí, sí. La señora que fue ahorita a Francia allá, yo soy cuñado de ella. Ok. ¿Qué pasa? Estamos ahí, tiene un problema. Ella tiene un problema, la encarga, ¿qué dice? Ok. Dice que los hijos ya se dan, que los hijos tratan de llevar al hospital a ella, para que le pongan una intención, para que le pongan su mejor salud. Entonces, ellos ya tienen más hijas, ella tiene cuatro hijos. Una trabaja en el día de hoy, otra 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 de hoy en la casa. Entonces, ¿qué sucede? No es que ella tiene hijos que son malos, todos los hijos de ella son buenos. Entonces, ella tiene un problema, que ella, ella tiene el papá de ella, que le da una pensión, y ella va a tener que compensar pensión. Pero entonces, ella dice que los hijos que le quitan el dinero, y es mentira, allá nada más que puede retirar el dinero, pues ella, nadie más puede retirarlo. Entonces, ella dice que le quitan su dinero, y es mentira, pues ellos la ayudan a ella, en Francia. Qué bueno que nos aclare, porque desconocíamos, estaba pidiendo a las instituciones que pueden ayudar, luego que hay una denuncia de este tipo, para que se haga de la forma más adecuada, porque nosotros no podríamos directamente involucrarnos, sino hacer la observación, y qué bueno que si tú eres, ha llegado el familiar cuñado, Es cuñado, es cuñado, es cuñado, nos explicará eso, pero de todas maneras, deben buscar ayuda profesional, para que la familia pueda coayuvar, a que ella pueda ir a su centro de salud, y la puedan atender de una forma adecuada, para que no haya enfrentamiento. Francia, han buscado, han buscado por el conocimiento, yo la quiero muchísimo, ella es buenísima, Francia, ella es bonita persona, pero quiere hacer problemas, hacer el control mental, Ya, bueno, gracias, Meyo, por la explicación. Muchísimas gracias, recordarle que hoy iniciamos la Semana Saludable, Telenor te invita a esta Semana Saludable, y el domingo, 24, la carrera 3-way, caminata de 4 kilómetros, carrera de 8, 14 bicicletas, todos convergiendo al club mayorista, donde habrá danza, zumba, bailes, premios, de todo, y en esta Semana Saludable, usted se integra, y va llevando la dieta todos los días, para que pueda tener resultados, esta plantilla, esta guía, se estará distribuyendo en todo San Francisco de Macorís, y la puede conseguir aquí, en Telenor. Bueno, sí, en breve, en este instante, vamos a hacer conexión directa, sobre todo, donde va a ocurrir el lanzamiento de esta gran semana, pero le adelantamos que para el día de hoy, lunes, a las 9 de la mañana, se realizará un operativo de entrega de guías nutricionales, en diversos puntos de San Francisco, a las 12 del mediodía, la doctora Diana Paulino, estará en el programa conversando con Emil, de acá, en este mismo canal, hablando del tema alimentación saludable, 5.30 de la tarde, un operativo de entrega de guías nutricionales, en el complejo deportivo Juan Pablo Duarte, más tarde, a las 6.30, clases grupales de aeróbicos, y zumba, en el complejo deportivo Juan Pablo Duarte, para mañana, 8 de la mañana, participación de Nasut Ukataki, coordinadora de desarrollo comunitario voluntaria, de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, en el ACA, estará aquí, en el programa de mañana, con el tema hábitos de vida saludables en la cultura japonesa. El mismo día, mañana, 3 de la tarde, la conferencia sobre alimentación saludable, Salón de Actos de la UAS Recinto San Francisco, será impartida por el doctor Cristian Muñoz, nutriólogo clínico. Cerramos con clases grupales a las 6, en el parquecito José Francisco Peña Gómez, aquí frente a Telenor, y a las 7.30, la participación del doctor Luis F. Bloise, diabetólogo, en el programa Tocando el Fondo, hablará de alimentación para diabéticos. Tenemos un contacto telefónico. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Aquí peleando porque no me querían coger el teléfono, pero gracias. Oigan, Francis Fulio, yo quiero que ustedes me ayuden. Aquí en el centro comunal, que se comenzó a construir, en el ensanche Duarte, al principio siempre teníamos problemas. Y el ingeniero que tenía la construcción, él le dio un infarto y murió. Anda. Sí, ¿no? Entonces ahora lo llenaron de mata, de plátano. Los plátanos están más grandes que el techo. Y yo fui, Fulio es testigo, que yo fui allá, y no encontré a nadie. Lo que una persona de ella me dijo, me voy a reservar el nombre, diga que terminara de cosechar los plátanos y me lo comiera y le llevara una parte. Y sinceramente, vengan con las cámaras, esos plátanos van a dañar la construcción. Y oí decir que como que no había dinero para terminarla. Yo creo que debe de haber seguimiento en el ayuntamiento. Así que ayúdenme ustedes dos. Claro que sí. Eso es una obra que ya está consignada y si ya hubo emisión de un primer pago, el ayuntamiento, me imagino, y en el presupuesto de ese año, como en el presupuesto de este año, debe estar consignado esos fondos. Obras públicas del ayuntamiento, más el alcalde que tiene que velar por la buena inversión, debe ser el principal interesado de darle seguimiento a una obra ya iniciada, porque es más doloroso perder lo que ya se ha establecido ahí como inversión y no concluirla. Yo diría que es un doble gasto. Incluso ya hoy los materiales deben de tener un mayor costo. Los alcalde o los colaboradores deben ayudar un poquito más, que inversiones del ayuntamiento no se pierdan por dejadez. Ya pasó un evento, lamentamos el deceso del ingeniero, pero debe haber continuidad porque es una institución pública y es dinero público. Bueno, gracias a la persona que nos escribe del número 1972, manda esta foto a postar de Buenos Días, muchísimas gracias. José Taveras de la urbanización Cordero Tejada, manda esta imagen de un poste de luz en condiciones muy pésimas, dice que es en la parada Atenares, y acá de San Francisco Atenares está este poste de luz que se puede caer, libertad con Luperón. Si nos lo presentan, por favor, en el WhatsApp para irnos a la pausa, las condiciones de cómo se encuentra el poste de luz es el último mensaje que acaba de entrar a nombre de José Taveras de la urbanización Cordero Tejada, según está registrado en nuestro club de WhatsApp. Nos tenemos que ir a una breve pausa. Ahí está el poste, mírenlo ahí. Es un neumático que lo tiene sosteniendo, porque sería el colmo. Dios santo, está prácticamente en el suelo. Van a esperar que ocurra una desgracia para luego tomar la medida. Ya la base se rompió y se apoyó en el pavimento. Una locura. Así que a solucionar esto rapidito. Nos vamos a la pausa. Retornamos con más aquí en De Mañana. Gracias por permanecer con nosotros aquí en De Mañana. Recuerde que en breves instantes hacemos conexión con el Servicio Regional de Salud. Desde ahí, pues estará presentando la Semana Saludable, con el respaldo del director regional, el doctor Ángel Federico Garabó. También, por supuesto, nuestra empresa Teleonor. Don Julio Vargas, ya lo vimos, que está presente ahí. La doctora Diana Paulino, que es la nutrióloga, encargada y asesora del ámbito nutricional de esta Semana Saludable. Yerján Landigua, productor de este programa e ideólogo de la Semana Saludable. Y también con el respaldo de la dirección del Ministerio de Deportes a través de Wilken Brito. Así que enhorabuena. También decirle, Raquel, que la programación sigue el miércoles. A las 8 de la mañana estará con nosotros aquí en el Café Caliente la doctora Keila de la Cruz, nutrióloga. Con ella vamos a hablar de importancia de alimentación saludable. A las 6 de la tarde, clases grupales de aeróbicos y zumba en el Complejo Deportivo Juan Pablo Duarte. Y por último, el miércoles, a las 7, vamos a tener al doctor Yuli Cordero Fletti, cardiólogo. Él le estará hablando en Tocando el Fondo. Cómo no, pues ya está listo Arismendi, la antigua reportero que está desde el Servicio Regional de Salud y que nos va a presentar entonces ya a dar inicio este lanzamiento oficial. Buenos días, Arismendi. Adelante. Gracias. Nueva vez retornamos con ustedes para mostrarles ya lo que es el inicio formal de esta semana saludable donde se han preparado varias instituciones, tanto la Regional de Salud Pública como el Ministerio de Deporte y la empresa Telenor para darle inicio formal a esta semana saludable que tendremos una playa de actividades, entre ellas caminata, guías de alimentos saludables y un sinnúmero de cosas que hemos preparado para ustedes. Vamos a iniciar formalmente este acto, esta transmisión en vivo por el Canal 10 de Telenor. Muchas gracias, buenos días. Saludable, buenos días. Buenos días. Buenos días. El coro está al final. Van a ver muchísimo. Mire, una semana saludable es algo que debería celebrarse todas las semanas. Realmente seres saludables en todo momento. A nombre de la mesa principal de Telenor y de los organizadores de esta institución, sean bienvenidos. Y qué bueno que Telenor multiplica esto para el público, cuestión de que muchas más personas puedan empoderarse de este proyecto. En la mesa principal a mi izquierda está el doctor Ángel Federico Garabó, director Moril, director Servicio Regional de Salud Nordeste. Señor Julio Vargas, presidente Telenor. Referendo padre, doctor Isaac García de la Cruz, vicerector ejecutivo UGNE. Diana Paulino, doctora Diana Paulino, nutrióloga clínica y asesor en nutrición de Semana Saludable. Yerian Lantigua, ideólogo y coordinador de Semana Saludable. Wilgen Brito, director, Ministerio de Deportes, provincia Duarte. Licenciado Kenio Vargas, vicepresidente ejecutivo Telenor. Licenciado Fermín Sánchez, gerente administrativo de Servicio Nacional de Salud. Y qué bueno que todos están en salud. Porque muchas veces hay actividades de este, usted ve los gordotes ahí. No que los gordos no estén en salud, pero bueno. Es mejor así, slim, slim. Vamos a las palabras de bienvenida. Licenciado Julio Vargas, presidente de Telenor. Empresa promotora de Semana Saludable. Muy buenos días. Distinguidos compañeros de la mesa de honor. encabezada por el doctor Ángel Federico Garbó, director regional de Salud. Nuestro vicerector de la Universidad Católica Nordestana, UCNE. El padre Isaac García. Y el ideólogo de este proyecto preciosísimo, que es Semana Saludable, Gerjar la Antigua, y con ellos tres, a la mesa que está presidiendo esta preciosa actividad. Para nosotros, a título personal y como empresa, es un alto honor y una gran satisfacción que podamos poder presentar en este precioso día. Algo que debe ser el toque diferencial en lo que cotidianamente hacemos. Se pudiera pensar que Semana Saludable está dirigida, está creada por alguien que tenga que ver con nutrición, con salud, con la parte médica. Y resulta que es por un joven dedicado a la televisión y estudiante de derecho que ha tenido la visión de crear un concepto de un estilo de vida diferente. Y de crear una semana saludable, que ojalá con el respaldo de todos nosotros y de otras instituciones, pueda convertirse en una antesala de un estilo diferente de vivir. De un estilo de alimentación y de por sí, de una protección al medio en que todos cohabitamos. Y que todos, de una manera u otra, debemos proteger, debemos salvaguardar y debemos ser propiciadores de que podamos tener una vida mejor, una vida más saludable y menos contaminada. Gracias a la Regional de Salud por aperturarnos y darnos su casa para dar inicio a esta Semana Saludable, que esperamos que pueda constituirse a través del tiempo, en no solamente una semana, sino un año saludable, que San Francisco tenga esta preciosa iniciativa. Que podamos, en el devenir del tiempo, hacerla y que la República Dominicana pueda ser la suya esta Semana Saludable. Muchísimas gracias, bendecido día para todos y disfrutemos el inicio de una semana y de un estilo de vida diferente. Muchas gracias. Las gracias a usted, señor Julio Vargas. Ya le hice un desafío al doctor Garabó. Para la caminata, le voy a regalar una esquina. Bendición de la Semana Saludable, reverendo padre, doctor Isaac García, de la Cruz Sacerdote. Sé que está comprometido con esta actividad porque ya el apóstol dijo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y eso incluye la salud. Así es, muchísimas gracias. Qué bueno que estamos aquí, qué buena esta iniciativa. Entonces tenemos que darle gracias a Dios. Nos ponemos de pie, por favor. Y vamos a proceder a orar para que sea el Señor quien conduzca esta semana, que de hecho ya se nos da una pequeña programación para que la podamos vivir con alegría. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, señor, por la vida. Te damos gracias por cada uno de los que nos permite vivir, convivir y compartir en el día a día. Y también te damos gracias porque tú eres la vida. Y de este modo nos invita a cuidarla. Nos ha dado en la naturaleza todos los elementos propicios para que seamos también contigo generadores de vida y que la cuidemos. Por eso la salud es tan importante, señor. Y también te damos gracias por todos los que se dedican a orientarnos y a cuidarnos. Por Yerian, que el Señor que tú le has inspirado a convocarnos a esta actividad y las instituciones involucradas. Por todos los que nos estarán acompañando en esta semana y los propósitos que tenemos también de vivirla a plenitud. Te damos gracias por cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos a defender la vida, a cuidarla. Y cuidándonos nosotros mismos, estaremos también cuidándote a ti y tu presencia en medio de nosotros. Ayúdanos a comprometernos con esta semana saludable y a vivirla intensamente. Tú que eres Dios y vives y reinas en medio de nosotros por los siglos de los siglos. Amén. Y que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felicidades. Vamos a continuar con el desarrollo de esta actividad. Presentación, génesis, contenido y objetivos de la semana saludable. Desde el cercado, donde se dan los mejores aguacates. Yerian, la antigua con ustedes. Buenos días, distinguidos miembros de la mesa principal. Invitados todos, señores miembros de la prensa. Semana saludable no es más que una campaña que hemos diseñado junto a un grupo de jóvenes de una comunidad rural de aquí de San Francisco de Macorís. Y que hoy ya se está convirtiendo en una gran realidad que ha de impactar a miles de personas. Es una campaña que busca promover, incentivar que las personas se sometan a una guía de nutrición saludable, a un régimen de vida, hábitos y estilos saludables. Tanto en su alimentación, así como también con la realización de ejercicios de manera constante. Esta campaña que busca realmente cambiar un estilo de vida, no solamente en San Francisco de Macorís, sino también en la región y en todo el país. Y debo agradecer el apoyo incondicional, primero de la doctora Diana Vargas, Diana Paulino, que fue la primera persona que nos escuchó con este proyecto ya hace dos años. Y nos regaló aquella primera guía nutricional totalmente saludable, para ser entregada a la gente de manera gratuita. Y no por el valor del papel que hoy se está entregando, sino por el contenido y el valor de ese contenido de alimentación saludable que existe en esa guía. Así que a la doctora Diana Paulino, agradecer con todo el corazón el hecho de que haya escuchado esta propuesta desde el principio y que hoy aún se mantenga asesorándonos y dándonos ese apoyo. Al Servicio Regional de Salud Nordeste, a la cabeza del doctor Ángel Federico Garabot Morel, agradecer que nos estén extendiendo su mano, que se hayan involucrado como lo están haciendo con este proyecto tan importante, que entendemos que ha de llegar a miles y miles de personas en todo el país. Gracias por permitirnos entrar a esta gran familia de Servicios Regional de Salud para llevar desde aquí el mensaje en favor de todos los ciudadanos de este pueblo y de toda la región y el país. Así que doctor, mi abrazo y mi agradecimiento con todo el alma. A Telenor, la empresa madre que ha concebido este proyecto y es el tren en el cual nos hemos montado para llevar el mensaje. A don Julio Vargas, Eugenio Vargas, gracias por la confianza de permitirnos utilizar esta gran plataforma televisiva y de medios digitales para llegar a tanta gente con este mensaje positivo y de salud. Gracias por haber creído en este proyecto, que hoy ya es una gran realidad. Esperamos que siga así durante muchos años y esperemos que en los próximos años tengamos en San Francisco de Macorís una semana saludable donde podamos tener el país entero siguiendo todo lo que se hace desde este pueblo y que cambiemos hacia una imagen positiva la imagen de San Francisco de Macorís, la provincia de Duarte y la región. A todos ustedes, los medios de comunicación, gracias por el apoyo y esperemos que esta semana saludable, con todo el contenido de actividades que tiene, sea de gran provecho para toda la ciudadanía. Muchísimas gracias. Gracias, Telenor, por esta transmisión. Palabras de motivación, doctor Ángel Federico Garabot, director, Servicio Regional de Salud Nordeste. Buenos días, buenos días a la mesa principal, Julio Vargas, Eugenio Vargas, por Telenor, al padre Isaac, y al representante del Ministerio de Deportes, Wilhelm Brito, que está aquí con ellos, a los demás miembros de esta mesa, y a todos ustedes, los colaboradores de este Servicio Regional de Salud, donde hoy hacemos el lanzamiento oficial de esta semana saludable, semana de vida saludable, iniciativa, como ya bien dijo Julio, al inicio de un joven emprendedor, como es Jan, la antigua, yo lo conozco más por Wanner que por Jan, así es que, que fue el ideólogo de esta semana, junto con Diana, que está aquí la doctora Diana, nutrióloga, nutrióloga clínica, y que Telenor, como como teleoperadora del Nordeste y algo más, pues acogió este proyecto y a todos ustedes, por pensar en el servicio regional de salud. Acogimos la idea, porque es parte de lo que nosotros promovemos, es parte de lo que hacemos en el día a día, en la prestación de los servicios. Y como bien decían, no solamente veamos que es una grieta o que es una comunidad, va mucho más allá. Esto es una estrategia integral de cambios de vida y de estilos de vida saludable para una población que hoy iniciamos en el Nordeste, en la cabecera del Nordeste, que es San Francisco de Macorís, pero que como decía Wanner, es extendible para todo el país. Como estrategia, funciona y debe funcionar. ¿Y por qué esta semana de vida que puede ser el año entero y que debe ser el año entero? Es que el incremento de las enfermedades no transmisibles, enfermedades crónicas no transmisibles a nivel mundial, hace necesario que podamos promover semanas como esta, meses como este. tiene el propósito de movilizar a todas las instituciones, incluyendo autoridades locales, el sector comercial, el sector público y privado, las organizaciones de la sociedad civil y el público en general, para destacar la importancia de asegurarse que la opción saludable sea la opción más fácil de tomar y de tal forma facilitar la adopción de estilos de vida saludables. Los estilos de vida están relacionados con los patrones de consumo de cada individuo en su alimentación, del uso del tabaco, así como del desarrollo o no de actividades físicas, los riesgos de ocio en especial, el consumo de alcohol, drogas y otras actividades relacionadas y el riesgo ocupacional. Por eso, en una de las intervenciones de Wanner decía, no es solamente la dieta, es el ejercicio, es el cambio de estilo, es lo que los japoneses llaman el kaizen, que es estilos de vidas saludables. Esta iniciativa puede involucrar a diferentes actores y de hecho están involucrados, la empresa privada representada por Telenor, empresa pública como es el Ministerio de Deportes, Empresas Comerciales y esta empresa de salud. Porque, ¿qué es lo que vendemos nosotros como Servicio Nacional de Salud y como Servicio Regional de Salud? Nosotros vendemos salud, vendemos servicios de salud a una población que demanda de estos servicios en oportunidad, en eficiencia, en eficacia y contrato humano. pero esto va más allá de diferentes actores que influyen en las comunidades como los promotores de salud, ministerios de salud, alcaldías, líderes comunitarios y la sociedad civil en general. Con esto se quiere recalcar la importancia de la promoción de la salud en la toma de decisiones en cualquier entorno en el que estén con el fin de mejorar la vida de todos y todas. Cambiar de estilo es cambiar a salud. Promover actividades como esta es parte integral de lo que hacemos. Promoción de la salud y prevención de enfermedades. Así es que yo les lanzo el reto a todos ustedes de que esta semana que inicia hoy sea decretada cada año como la semana de vida saludable de estilos de vida saludable que inicie por esta provincia que inicie por esta región y que quede institucionalizada desde hoy como una semana de vida saludable que cada año repliquemos. Así es que también le lanzo el reto a Julio a los Vargas y a Wanner de que mañana suban su almuerzo saludable y reten a otras personas. Muchas gracias. Si usted nota ya San Francisco de Macorís tiene dos actividades preeminentes que tienen que ver con salud o aire limpio vida sana y ahora se suma esta semana la provincia de Duarte y San Francisco de Macorís marcha a la cabeza. Alguien me dirá bueno pero la doctora que está en la mesa no va a hablar. claro pero tenía que ser después de las palabras de motivación no antes. Debo confiar que ella me tiene en esta forma a 65 años con el perdón de don Julio porque la cuestión de la edad. Doctora Diana Paulino nutrióloga por favor díganos cuál es la importancia de comer bien y mire que el comer bien es bueno yo se lo garantizo. Muy buenos días a todos los compañeros de la mesa que me acompañan al igual que la prensa y todos los invitados gracias por estar aquí. Pues realmente para mí me llena de gran satisfacción poder promover hábitos de estilos de vida saludable que es parte de la especialidad que ejerzo. Desde aquí desde el Servicio Nacional de Salud también ofrecemos este tipo de recomendaciones a nuestros pacientes a nivel de los hospitales porque es parte de nuestro día a día. Pero la importancia de nuestra semana saludable consiste en llevar una nutrición inteligente. Si vemos en esa guía nutricional no es una dieta estricta restrictiva en calorías es una guía de orientación de los alimentos a consumir durante estos días. Hábitos que si lo hacemos día a día podemos convertirlo en sostenible porque ¿qué hace esto? Cada día aportamos en una dieta equilibrada variada y balanceada todos los nutrientes que mi cuerpo necesita y esto me va a proveer de la energía necesaria cuestión que mi cuerpo y mi mente va a actuar de una mejor forma con mayor actividad mejor ánimo porque muchas veces parte de los alimentos que consumimos en exceso pueden inclusive llevarnos a fatiga cansancio falta de energía por algunos déficits nutricionales que conllevan porque a veces consumir un mismo tipo de alimento diariamente no crea la variedad y la cantidad exacta y los requerimientos que mi cuerpo necesita por lo que la semana saludable el enfoque está en aprender alimentarnos y llevar un estilo de vida saludable observar de que cada espacio cada colación como así le llamamos llámese desayuno merienda almuerzo consiste en dotarnos esas pequeñas cantidades de energía que nuestro cuerpo requiere diariamente en cada espacio asimismo también nos van a aportar nuestros nutrientes cada colación te aporta proteínas carbohidratos grasas sin exceptuar ningún macronutriente que es lo que la hace equilibrada variada tenemos muchas opciones de alimento no necesariamente si no consumo la pechuga tengo otras opciones proteicas que consumir entonces esto es parte de llevar un estilo de vida la alimentación forma parte fundamental de quienes somos y hay un refrán que dice somos lo que comemos porque de ahí según nosotros nos alimentamos son las enfermedades no transmisibles que mencionaron anteriormente que nosotros podemos padecer llámese hipertensión sobrepeso obesidad diabetes porque parte de ella si tenemos alteraciones metabólicas de esos macronutrientes que nosotros consumimos proteínas lípidos y carbohidratos entonces vamos a desencadenar algunas patologías que nos llevan a otras complicaciones por lo que les reto a todos tratar de adecuar este estilo de vida que no es más que diariamente hacer una nutrición inteligente pensar en que estamos comiendo al momento de tener un plato en mi frente observar que calidad de nutrientes me está ofreciendo este plato y esto va a hacer que cada día poder mantener ese estilo de vida esto sostenible crea cambios y nos trae muchos beneficios recuerden es parte de la salud por eso se le llama semana saludable muchas gracias las gracias a usted doctora hemos cumplido con la primera parte de la agenda de este lunes a las 12 la doctora Diana Paulino estará en el programa conversando con Emil canal 10 Telenor con el tema alimentación saludable a las 5.30 operativo de entrega de guías nutricionales en complejo deportivo Juan Pablo Duarte a las 6.30 clases grupales de aeróbicos y zumba en el complejo deportivo Juan Pablo Duarte ya el martes por los medios de comunicación usted se irá enterando de que tenemos cada día gracias por estar con nosotros gracias a la mesa principal gracias a ustedes les dejo con Arismendi la antigua que continúa con la transmisión por Telenor canal 10 bueno hay un desayuno saludable que debemos participar todos ya yo los saludé de todas maneras adelante señor bien señores seguimos en esta transmisión en vivo desde el departamento de salud pública y ahora todos los presentes van a pasar hacia una sala de que se ha preparado un almuerzo saludable así es que todos los presentes se van hacia allá y ahora vamos a conversar un poco con varias de las personalidades que están aquí que nos estarán hablando de la importancia de esta semana saludable doctor cuéntenos un poco de la semana saludable bueno pues como ya han visto en este lanzamiento se trata de una semana de influir en cambios y hábitos de vida saludables acompañado de ejercicios acompañado de actividades al aire libre disminución de sal disminución de grasas que son de las cosas que hay que ir cambiando para evitar hipertensión evitar diabetes y prevenir tener mejor calidad de vida estará asistiendo a la caminata de domingo bueno si Dios quiere si estaremos por ahí a la ciudadanía es que hagan de esta semana toda una un año de vida saludable para que nos para que nuestra calidad de vida sea mucho mejor muchísimas gracias tenemos por aquí a Wilgen Brito el señor Wilgen Brito quien es director provincial del ministerio de deporte y se estará aquí Wilgen cuéntanos un poco de esta semana saludable muy bien se ha hablado bastante de cosas importantes pero si no si no se coordina si no integras al deporte tú no haces nada con comer solamente saludable debes combinarlo con el ejercicio físico y nosotros como ministerio de deporte estamos de lleno en esta gran actividad porque el complejo deportivo Juan Pablo Duarte sirve de base la zumba el basquetbol el atletismo ligado con comer bien si no lo liga con hacer algo especial físico no hace nada o sea que es una combinación nosotros con ministerio de deporte estamos 100% con esta actividad muchísimas gracias vamos a seguir señores vamos a conversar ahora con Julio Varga quien es director de esta empresa Telenor y nos estará detallando más de lo que es nuestra semana saludable cuento si no contentísimo de que podamos tener iniciativas positivas en tiempos tan difíciles de que la gente está inmersa en otro proyecto Gerjan ha tenido una iniciativa preciosísima de buscar salud buscando salud es la mejor manera de tener una vida diferente y poder coexistir en este medio ambiente que todos somos compromisarios de de preservar eh busquemos la manera de que esta iniciativa de esta semana saludable pues pueda ser extrapolada a todos los sectores de la República Dominicana y que podamos tener no solamente el respaldo de Telenor y de otras instituciones que han creído en este proyecto que nacen el día de hoy y que podemos promover eh buscar salud es buscar vida es poder compartir convivir todo como seres humanos y disminuir el grado de contaminación en todos los sentidos que tenemos en esta sociedad así que felicitamos a Warner Telenor está totalmente comprometida al igual que Agua María que Agroimportadoras Hacer que Diana Paulino que como doctora pues está dando un respaldo esto no es el aspecto comercial esto es el aspecto vida donde todos somos compromisarios bueno señores ahí subieron las palabras de Julio Vargas ahora vamos a ver usted Eugenio estará el domingo en la caminata si si yo era que atleta de de ese tipo de no no voy a caminar voy a caminar el tiempo no me permite ahora lo que hacía antes eh si a que participe y a que cambie el estilo de vida si tú miras en la población te vas a encontrar que la mayoría de las cosas que se come chatarra pero no solamente chatarra porque compran un hamburgues no chatarra porque porque lo que come la persona las personas comen cosas que no aportan los nutrientes que el cuerpo necesita tú no tienes que comer más carbohidratos más grasa más proteína que la que tu cuerpo va a necesitar porque además se pierden y unas se te van en otra cosa esa barriga esas deformaciones tienen mucho que ver con una salud con una comida que no te aporta entonces se dice que la salud es vida que la salud entra por la boca toda la vida se ha conocido eso y es porque la salud depende de lo que tú comas tu comida es tu alimento que esa sea tu medicina lo que tú te comes entonces si cambiamos el estilo de vida vamos a cambiar el estilo de comer estamos cambiando el estilo de vida hacer ejercicios y comer saludable es lo fundamental muchísimas gracias estuvieron las palabras de los hermanos Vargas ahora vamos a seguir conversando señores y que más que la persona el ideólogo de este proyecto nuestro productor Jerjan Lantigua Jerjan cuéntenos más detallado de lo que es esta semana saludable bueno como ya ustedes escucharon la semana saludable no es más que una campaña en la cual nosotros promovemos que la gente se someta durante una semana a crear estilos de vida saludable tanto en su alimentación así como también de ejercicios y para ello nosotros a través de los profesionales de la salud le vamos orientando para que las personas vayan ¿verdad? aprendan por ejemplo a comer y le entregamos una guía que las personas pueden seguir ¿verdad? e ir trabajando durante la semana completa así que es un proyecto en el cual esperamos que todos se sumen muchísimas gracias ahora señores vamos a mirar vamos a mirar porque aquí hay un suculento desayuno que se ve se ve precioso y las personas se están pasando a degustar este desayuno saludable aquí podemos observar todo lo que tenemos acá en la mesa cuéntenos un poquito de esto bueno tenemos que cambiar el estilo de vida y por aquí estamos comenzando con un buen desayuno tenemos allá guineito hervido jamón de pavo huevo hervido queso descremado pan integral y una avena ah bueno y tenemos aquí granola y aquí tenemos un jugo verde perfecto bien ahí se pueden observar señores esto es lo que se llama un desayuno saludable y todas las personas todos los presentes están disfrutando de este desayuno saludable vamos a pasar ahora nueve veces al salón para que la doctora Diana Paulino nos hable un poco de lo que es esta semana saludable y estaremos conversando con ella vamos acá estamos recordando que estamos en vivo por el canal 10 de Telenor en este inicio de lo que es la semana saludable doctora cuéntenos un poco de lo que es el desayuno saludable pues bien el desayuno saludable del día de hoy consiste en cereales proteínas los cereales que son los carbohidratos y las grasas saludables también que podemos observar que la contiene la yema del huevo entonces en el día de hoy corresponde el desayuno de yogur con frutas en este caso puede ser ciruela lechosa piña cualquiera que puedan bueno la tenemos publicada en las redes sociales en semana saludable RD cada día se están promocionando ya está la de hoy ya luego en adelante van a obtener la de mañana y así mismo en motelenor vía televisiva que van a estar ofreciéndolas cada día además del volante que también van a estar en el tren que la persona puede pasar a retirarle así es participaremos dando el apoyo porque no solo la alimentación también la actividad física bueno muchísimas gracias señores ya se han visto han visto del ambiente que tenemos acá en esta regional donde tenemos un desayuno como inicio de la semana saludable y a ustedes también allá en el estudio a Raquel Francis y a todos exhortarles de que sigan toda esta semana saludable y de que tengan una alimentación saludable es todo lo que tenemos por el momento retornamos con ustedes a los estudios muchas gracias la antigua reportero estaba ahí buscando impresiones ya tras terminar el lanzamiento oficial de la semana saludable que ha iniciado en el día de hoy desde hoy 18 hasta el próximo domingo 24 toda una semana de diferentes actividades deportivas diarias claro que sí deportivas informativas educativas con las entrevistas que estaremos realizando desde los diferentes espacios de Telenor y por supuesto el hábito saludable promovido a través de una guía nutricional que ha elaborado la doctora Diana Paulino enhorabuena felicidades Telenor apoyando esta iniciativa de Gersian la antigua que desde la comunidad del aguacate un grupo de jóvenes iniciaron hace un año y hoy le dan continuidad y se puede integrar con todo y familia así mismo señores nos vamos por hoy retornamos mañana si Dios quiere gracias por su fidelidad por su compañía buenos días de mañana de mañana de mañana de mañana de mañana de mañana Gracias por ver el video.